Estamos muy contentos de que a pesar de la crisis, digamos, económica, nacional, todo el contexto de restricción que tienen los municipios y los gobiernos, poder seguir manteniendo una política pública que desde el municipio ya tiene muchos años, que se trata de la seguridad ciudadana, de la protección de nuestros vecinos. En este caso estamos renovando nuestra flota de móviles, compramos un total de 15 móviles cero kilómetro, que son estas camionetas que se incorporan al patrullaje de nuestra comunidad, más 5 móviles de tránsito, dando importancia a todo lo vial también, que significa un aporte más desde el municipio de Tigres. Y junto con eso estamos también poniendo en valor, ya con un trabajo de hace algún par de meses, la oficina de ciberdelito, que trabaja en conjunto con la DDI de la provincia de Buenos Aires y con las fiscalías, tratando de incursionar por parte de la política pública municipal en un tema que cada vez cobra mayor fuerza. Es oficina única en la provincia de Buenos Aires. Empezamos a trabajar con la fiscalía de ciberdelito, de San Isidro, con la oficina del fiscal de ciberdelito y con las fiscalías de acá de Tigres, con las 8 fiscalías descentralizadas. Celebro esta decisión del Intendente Julio Zamora de seguir fortaleciendo el área de protección ciudadana para seguir garantizándole a los vecinos seguridad. La verdad que es un orgullo poder seguir trabajando en el fortalecimiento de una política pública que comenzó en el año 2007 y continúa creciendo a partir de incorporar tecnología, equipamiento, personal, todo un esfuerzo que realiza la comunidad de Tigres para que estemos en una comunidad segura, tranquila y que todos los vecinos sientan que el municipio está presente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!